Música Áreas de esparcimiento en el trabajo aumentan la productividad de las personas, señalan expertos argentinos en recursos humanos. Druncorexia, el trastorno alimenticio para evitar calorías que está causando estragos entre los jóvenes. Música La Ciudad de México, al borde de una crisis por el agua, a consecuencia de los efectos del cambio climático, advierten especialistas. Música El Museo de Arte Moderno en la capital mexicana presenta retrospectiva de Rufino Tamayo. Y les recomendamos permanecer atentos al tema que aborda la entrevista que veremos en esta ocasión. Una vez más les damos la bienvenida a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Muchas gracias por estar aquí. Acompáñenos la siguiente media hora y enténense de lo mucho que ocurre en Iberoamérica en cuanto a cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente. ¡Iniciamos! Tener en el trabajo un área para hacer un alto, relajarse y descansar unos minutos, aunque suene como de película, cada vez es más frecuente ver esto en las empresas para aumentar la productividad. Veamos algo al respecto. Con la premisa de que un empleado feliz produce más y mejor, cada vez más empresas en Argentina adoptan una metodología de trabajo que mejora la creatividad y producción, además de potenciar la comunicación entre las áreas. MeteGol, PUFs, Videojuegos y Arquitectura de Espacios Abiertos, son algunas de las iniciativas que ganan adeptos entre las empresas argentinas. Está probado que estas áreas mejoran el rendimiento y benefician la relación entre las distintas áreas. Una reciente encuesta mostró que 8 de cada 10 argentinos opina que su rendimiento laboral mejoraría si contara con áreas de esparcimiento en el trabajo. Está probado que estos espacios de desconexión mejoran la creatividad y el rendimiento de los empleados, pero también potencian la comunicación interáreas. Carolina Borraquia, CEO de Combo Employer Branding, analizó que de un tiempo a esta parte ya no se concibe el modelo en el que las personas eran prácticamente robots y en sus trabajos todo se circunscribía a lo laboral. Hoy todo está más mezclado. En ese sentido, tras asegurar que somos personas y luego de eso está en nuestro desempeño, explicó que antes entendía que si disfrutabas no producías y hoy el disfrute se ve como un motor para poder producir. El lugar de trabajo es donde más tiempo pasamos mientras no descansamos. Esas horas deben ser parte de nuestra vida, no por estar fuera de ella, sostuvo Juan Pablo Servafriz, manager de recursos humanos en una empresa de venta de entradas e inscripciones a eventos que se sumó a la tendencia. La compañía amplió recientemente sus oficinas con múltiples espacios de esparcimiento. Videojuegos y open desks son ejemplo de su clara política de innovación en materia de recursos humanos. Este tipo de espacios son muy valorados porque las tareas que realizamos requieren alta concentración y desgaste mental. Entonces, estos pequeños escapes son esenciales para mantener un alto rendimiento, destacó el manager de un equipo de ingeniería. Estas áreas además ayudan a que la comunicación entre los empleados sea más fluida, fortaleciendo el espíritu colaborativo del que se enorgullece la compañía. El hecho de poder contarle a otra persona lo que estás haciendo, alguna inquietud o problemática significa mucho. Y si a eso le agregamos que en la mayoría de los casos surgen ideas, soluciones o consejos, el proyecto en el que está trabajando solo una persona se transforma en algo colaborativo. Se hace sumamente rico, agregó. Hoy es retrógrado el concepto de checar tarjeta. Está comprobado que las pausas y los horarios flexibles son tan necesarios como los momentos de esparcimiento y socialización, insistió Borraquia. Otra de las tendencias es la arquitectura de espacios abiertos, cada vez más común en las multinacionales, donde no hay paredes ni oficinas que hagan evidentes las jerarquías. No hay puertas que golpear, permisos que pedir ni protocolos de generación de reuniones. Si necesitas hablar con alguien, solo te levantas de la silla y te acercas a esa persona. La cultura de ayuda mutua y disponibilidad constante es muy fuerte y eso hace que la productividad de los equipos mejore radicalmente. Y seguramente los amantes de los animales adorarán otra de las cualidades de esta moda que parece haber llegado para quedarse. El programa llamado Barkling, donde los empleados pueden ir con sus mascotas al trabajo. Allí hay áreas especialmente acondicionadas para los perritos que esperan ansiosos al break de sus amos para salir a dar una vuelta reparadora. Un trastorno alimenticio, que además provoca adicción, está alterando el patrón de hábitos cotidianos, sobre todo en mujeres jóvenes, con consecuencias nefastas para la salud. Pongan mucha atención a la siguiente información. Existe un trastorno alimenticio que se llama druncorexia y aquellos que lo sufren dejan de comer alimentos sólidos por la preocupación de ingerir demasiadas calorías si ese día se disponen a beber alcohol. Este tipo de trastorno se está dando sobre todo en las mujeres jóvenes por encima de los hombres de cualquier edad. El término proviene de las palabras drunk, que significa borracho en inglés, y el sufijo orexia, en relación con el apetito. Su parecido con la anorexia y la bulimia, trastornos que se dan en la mayoría de las ocasiones en jóvenes de entre 14 y 18 años y cuya prevalencia es de entre 1.3 y el 3.6% de la población es evidente. Ya que quienes lo sufren evitan ingerir calorías provenientes de los alimentos a fin de no engordar, ya que les gusta beber y consideran que el alcohol por sí mismo ya tiene suficientes calorías. Un vaso de vino, por ejemplo, tiene 80, una cerveza puede tener 120 y una copa más de 200 calorías. El problema parece evidente, ya que además de un trastorno alimentario, tiene la vertiente de la adicción al alcohol o la necesidad de tomarlo como medida de aceptación social más entre los jóvenes. Otro aspecto a considerar es que predomina en mujeres, cuyos hígados necesitan menos alcohol que en el caso de los hombres para sufrir un deterioro. Por otra parte, el tratamiento del trastorno necesitaría de un experto en salud mental y un nutriólogo, ya que por una parte habría de tratarse el componente de la adicción al alcohol y por el otro el de una alimentación saludable. Según Adelardo Caballero, director del Instituto de Obesidad en España, es fundamental alertar y dar a conocer este trastorno de la conducta alimentaria a la población, ya que es una enfermedad poco conocida, que se padece en silencio y es difícil de identificar por el entorno. Como la anorexia, bulimia o vigorexia, es peligrosa a nivel nutricional, funcional y cognitivo, provocando situaciones de desnutrición severa y un incremento del daño hepático. Algunos de los efectos sobre la salud de este trastorno pueden ser deterioro físico, problemas dentales, caída de cabello, molestias gastrointestinales, irritabilidad o aislamiento social provocados tanto por la ingesta de alcohol como por la mala alimentación. Colombia se alista para el XXVII Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de Medellín, para el cual se esperan a 90 poetas de 45 países, incluidos Premios Nobel Alternativos de Paz. El certamen cultural se efectuará del 8 al 15 de julio y abarcará más de 130 actividades en centros culturales, bibliotecas, salas de teatro, auditorios, casas de la cultura, plazas, universidades, colegios, museos, barrios y asentamientos de desplazados. Otros municipios antioqueños que también estarán vinculados al festival serán Nabucímaque, pueblo bello y asentamientos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta y la zona transitoria veredal de normalización de Arauquita, demarcación de Arauca. Esta versión del festival exaltará la lucha por la paz mundial mediante cantos, poemas, danzas, rituales, performance, conferencias y paneles para contribuir así a materializar y consolidar el sueño de la paz y reconciliación de Colombia. Ahondando en su propia experiencia, el escritor Hermes Millán invitó a los internos de una cárcel de Tijuana en el noroeste de México a conectar sus vivencias con la literatura y poner sus sentimientos en palabras. Como parte del programa Extramuros de la 35ª Feria del Libro de Tijuana, concluida recientemente, el autor uruguayo leyó ante un centenar de reos algunos poemas de su último libro, El Circo de las Palabras y otros malabares, tras lo cual comenzó un turno de preguntas en el que estableció una complicidad con el público a través de bromas y anécdotas. Los reclusos del Centro de Readaptación Social de Tijuana hicieron a Millán preguntas como ¿Qué le inspira para escribir? ¿Si es difícil hacerlo? ¿Cuáles fueron sus comienzos? ¿O cuánto tiempo tarda para hacer una nueva obra? El escritor les narró cómo en su casa no tenían muchos recursos, pero nunca faltaron los libros, por lo que la propia lectura fue lo que le llevó a escribir. También mencionó a algunos de los autores que le marcaron como Juan Carlos Sonetti o Luis de Góngora, en cuyas creaciones se ve la difícil relación entre el dolor interno y la posibilidad de encontrar las palabras para narrarlo. Creo que los poetas deberían leer, hacer con sus textos un espacio de comunicación, afirmó Millán tras el encuentro que fue impulsado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura IMAC. El escritor asegura que le resulta motivador que haya tal receptividad y avidez en el público para participar en algo que en principio podría generar la idea de que va a ser aburrido, una impresión que ya había tenido al realizar eventos similares en otras prisiones de Uruguay o México donde reside. El autor de obras como Más Cine, por favor, seleccionó para la lectura textos que hablaran del desarraigo, la paternidad y el desamor, porque consideró que estos podían conectar muy bien con las historias emocionales y afectivas de los reclusos. Después de la charla con los internos, Millán firmó algunos ejemplares de su nuevo libro y de algunas obras anteriores que quedarán en la biblioteca del Centro de Readaptación. Cristina Pacheco es una figura muy presente en los ámbitos periodístico y cultural en México y en el perfil que veremos a continuación podremos conocer más sobre ella. Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco porque adoptó el apellido de su esposo, el ya fallecido escritor mexicano, José Emilio Pacheco, es una destacada periodista, escritora, editora y conductora de radio y televisión, cuya trayectoria profesional de más de 50 años se ha enfocado al tratamiento de temas sociales que reflejan las raíces populares de México y los mexicanos. Nacida el 13 de septiembre de 1941 en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, Cristina Pacheco comenzó su labor profesional en 1960. Su pluma ha estado presente en los principales diarios y publicaciones semanales, su voz en las radiodifusoras de mayor audiencia y su imagen en las televisoras públicas del país, en especial del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, donde conduce desde 1978 el programa Aquí nos tocó vivir y desde 1997 la emisión Conversando con Cristina Pacheco. Como escritora ha abarcado géneros como la narrativa, la crónica y la entrevista, sumando más de una veintena de libros en los que ha hecho gala de una prosa sencilla, descriptiva y directa, como buena comunicadora que es. Cristina Pacheco se ha hecho acreedora a numerosos premios, entre ellos destacan el Premio Nacional de Periodismo en el Género de Entrevista, el Premio de la Asociación Nacional de Periodistas por Aquí nos tocó vivir en 1986 y la Medalla al Mérito Ciudadano por su amplia trayectoria periodística en temas de interés social y humano. Cuando se habla de cambio climático, generalmente sus consecuencias no las relacionamos con las ciudades, pero en realidad tiene mucho que ver con ellas. Veamos algo sobre este tema respecto a la Ciudad de México. El cambio climático amenaza con llevar a la megalópolis mexicana hacia una crisis ambiental sin precedentes. En los días malos se puede oler la pestilencia un kilómetro y medio a la redonda, se esparce a lo largo de autopistas y edificios de oficinas. A inicios del siglo XX, cuando terminó la construcción del Gran Canal de Desagüe, era visto como una proeza de ingeniería y un símbolo de orgullo cívico. Medía 47 kilómetros de largo. Con capacidad para mover cientos de miles de litros de aguas residuales por segundo, prometía resolver las inundaciones y los problemas de drenaje que habían abrumado a la ciudad por siglos. Sin embargo, no fue así, ya que el funcionamiento del canal dependía de la fuerza de gravedad y como la Ciudad de México se encuentra a 2,240 metros sobre el nivel del mar, el peso del agua que no fluía la comenzó a hundir. El hundimiento sigue, cada vez más rápido, y el canal es tan solo una víctima de lo que se ha convertido en un círculo vicioso. Con la escasez perpetua del agua, la Ciudad de México ha seguido perforando en busca de más, lo que ha debilitado los antiguos lechos de arcilla de los lagos que los aztecas usaron para construir buena parte de la ciudad, lo que ha acelerado su hundimiento. En un ciclo agravado por el cambio climático, las altas temperaturas y la sequía implican una mayor evaporación y una mayor demanda de agua, lo que incrementa la presión de conseguir agua desde zonas de reserva lejanas a costos exorbitantes y de drenar aún más los acuíferos subterráneos y acelerar el colapso de la ciudad. Hoy en día se escribe mucho sobre el cambio climático y el impacto del aumento del nivel del mar en las poblaciones costeras. Pero no solo las costas se ven afectadas. La Ciudad de México, ubicada en un valle en el centro del país, es un ejemplo evidente, y toda esta situación no solo tiene consecuencias ecológicas, sino económicas y sociales. Un informe de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, descubrió que en zonas donde disminuyen las lluvias, el riesgo de que los conflictos menores crezcan para convertirse en guerras a gran escala se duplica, aproximadamente al año siguiente. El término que usa el Pentágono norteamericano para el cambio climático es multiplicador de amenazas. En ningún lugar esto resulta más evidente que en las ciudades. Este es el primer siglo urbano en la historia de la humanidad, la primera vez que hay más gente viviendo en ciudades que nunca, y se predice que tres cuartas partes de la población mundial serán urbanas para 2050. Para muchas ciudades alrededor del mundo, adaptarse al cambio climático es una vía a la prosperidad a largo plazo. Esa es la buena noticia en lugares donde las sociedades están dispuestas a escuchar. Sin embargo, la adaptación también puede ser costosa y lenta, puede ir en sentido contrario a los ritmos de las campañas políticas y enfrentarse a intereses poderosos y arraigados. A diferencia de los embotellamientos vehiculares o la delincuencia, el cambio climático no es algo que la gente percibe fácilmente, no es algo de lo que los residentes de la Ciudad de México hablen todos los días. Sin embargo, es como una tormenta que se aproxima y amenaza con llevar a la ciudad, con su conjunto de problemas, a un punto crítico. En palabras de Arnoldo Matus Kramer, director de la Oficina de Resiliencia de la Ciudad de México, el cambio climático se ha convertido en la amenaza a largo plazo más grande para el futuro de la ciudad. Y esto es porque está vinculado al agua, la salud, la contaminación del aire, la interrupción del tránsito a causa de inundaciones, la vulnerabilidad de la vivienda por derrumbes, lo cual quiere decir que no podemos empezar a atender ninguno de los problemas reales de la ciudad sin hacer frente a la cuestión climática. Hay más en juego que solo la ciudad. Si el cambio climático causa estragos en el tejido económico y social de lugares clave en el mundo, como la Ciudad de México, ninguna muralla, arma, alambrado, dron armado ni mercenario desplegado de manera permanente, podrá salvar a la mitad del planeta de la otra mitad. Advierte el escritor Cristian Parenti en su libro Tropic of Chaos, Climate Change and the New Geography of Violence. Emblemáticas imágenes de la capital mexicana como el Ángel de la Independencia, el Palacio de Bellas Artes o el Metro podrían entrar a las pantallas de los teléfonos celulares a través de emoticones. Para retratar la vida e identidad de la Ciudad de México, el gobierno local llamó a diseñadores a crear un paquete de emojis chilangos, término con el que coloquialmente se identifica a los capitalinos mexicanos. La agencia de gestión urbana dio a conocer la convocatoria del concurso, en el que habrá tres ganadores que serán premiados con 30 mil, 15 mil y 10 mil pesos respectivamente. También se detalla que el paquete estará integrado de 20 imágenes, cuyo propósito es transmitir la historia y el impacto de los emojis en la vida cotidiana de esta urbe. El primer paquete oficial de emojis podrá ser descargado de manera gratuita en teléfonos con plataformas Android y iOS. Los participantes deberán enviar su paquete de 20 emojis en archivo zip al correo emoji arroba labcd.mx, así como una carta con nombre del o los participantes y su deseo expreso de participar voluntariamente, cediendo los derechos de autor como imágenes de libre uso. La fecha límite para la recepción de propuestas será el próximo 16 de julio a las 24 horas. Después el jurado tendrá 10 días hábiles para deliberar. Además de los primeros lugares, también se realizará la exposición de una selección de los paquetes de emojis participantes que bajo ópticas distintas describen a la ciudad. Con el objetivo de propiciar en niñas y niños la cultura del cuidado y respeto por el medio ambiente, así como motivarlos a proponer alternativas para fortalecer acciones para el cuidado del planeta, en Chihuahua, México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología imparte diversos talleres que abordan temas como el reciclado de materiales y el uso correcto del agua, entre otros. En lo que va de la presente administración estatal, alrededor de 1.000 infantes han asistido a 51 talleres ecológicos que se imparten de forma gratuita por personal del Centro de Educación y Capacitación Ambiental SECA de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Dependencia a cargo de Cecilia Olague Caballero. Entre los principales temas abordados se encuentra el cuidado del agua, que tiene como prioridad generar a mediano y largo plazo un cambio de valores y conductas desde la niñez, que conduzcan a la preservación de este recurso vital. Otro tema ha sido el reciclado de materiales, pues se busca fomentar una cultura ecológica que permita un mejor aprovechamiento de los recursos naturales mediante el buen uso y aprovechamiento del papel, periódico, cartón, aluminio y plástico, así como su reutilización para disminuir el volumen de residuos que son depositados en el relleno sanitario y con la finalidad de minimizar la tala inmoderada de árboles. Soy Pamela Subillaga Quiñones, soy de Atoyac Álvarez Guerrero y soy artista visual. Pues mi papá me acercó porque él es arquitecto de profesión y tiene un doctorado en Historia del Arte. Entonces sí, con él empecé como a acercarme más a las artes directamente con la pintura. Mi hermana también es artista visual, entonces de pronto nos dábamos a la tarea de irnos a su taller y con él empezamos como a jugar, ¿no? Porque él era como muy estricto con los medios y no sé qué tanto y a mí me gustaba como romper todas sus reglas. Entonces creo que ahí entendí que podía jugar y podía divertirme en ese proceso, ¿no? de generar imágenes. Creo que él es mi principal, fue mi principal motor, ¿no? para estar aquí. Bueno, de lo que yo me acuerdo es que siempre me han gustado las artes en general, desde la música, el teatro, la danza, las artes visuales. De niña, como muchos niños, yo creo que me gustaba todo. O sea, pero algo en especial, o sea, me gustaba la biología, todo en relación a la naturaleza, los animales, este, la medicina, las artes, entonces, pero algo así en específico, que yo pensara, ay, no, quiero ser pintora, creo que no, no. O sea, tal vez sí tenía muy claro que me sentía muy a gusto en ese lugar, pero no específicamente. No recuerdo que tuviera esa idea tan clara, pues. lo que más me gusta de, de, de este, de esta carrera, es todo el proceso, ¿no? Desde que empiezas a hacer bocetos, desde que escoges los materiales, desde que empiezas a, a utilizar estos mismos materiales y a construir la pieza, ¿no? El motor de mi trabajo está en el cuerpo, en el concepto del cuerpo, de que, de, de que es el, el motor o el elemento que manifiesta, de alguna manera, lo que somos, las emociones, lo, nuestra edad, todo está como a través de la piel, a través de, de nuestra corporalidad. Entonces, creo que esa es mi idea central para generar todo el proceso, o todo mi proceso, ¿no? Pues, planeo, más o menos, qué fragmentos voy a utilizar para hacer la composición. Y, a partir de ahí, ya voy integrando la piel o qué elemento va arriba, qué elemento va abajo, qué elemento le sigue. Si la intención es seguir con un mismo trozo de piel o nada más integrar uno encima. Si te fijas, uso piel humana y animales albinos, que, de alguna manera, me dan como esos tonos. Entonces, hay desde ratas, gatos y otros animalillos que me he encontrado. Poco a poco vas afinando el ojo, identificando qué mezclas van usando, qué colores se van mezclando con cada caso. Y empiezas a como a generar tu propia paleta, pero, pues, ya en la chamba. Y he trabajado la carne con... desde retratos familiares, desde la historia de la moda y la intervención de cuerpos, desde la violencia, desde la maternidad. Entonces, sí, creo que es como mi tema o mi punto de apoyo para explorar. Me clavé con la escultura, con textiles. Hacía piezas portables para el cuerpo. Y ya desde ahí, desde esas primeras piezas que hice ya como un intento más profesional, ya empecé a generar mi tema, ¿no? Que tenía que ver con el cuerpo, la historia personal, la parte emocional, como este análisis de crítica social, ¿no?, ante la sociedad de cómo utiliza su cuerpo y qué lugar afectivo tiene, ¿no? Y ya posteriormente me dediqué a utilizar el cuerpo como esa parte frágil o vulnerable o podrida o visceral en la que, de alguna manera, nos hemos convertido, ¿no? Cómo alteramos nuestro cuerpo constantemente, ¿no? Con operaciones, con ediciones de imágenes. Pero sí la intención es provocar, ¿no? Como lo que comentábamos hace rato, ¿no? Es que a mí me causa repulsión o me causa asco o me causa... Entonces, es como quebrantar, de alguna manera, esa fibra sensible de este elemento que compartimos todos, ¿no? Al fin de cuentas somos vulnerables y creo que todos o estas generaciones en particular tenemos tanto miedo a envejecer y tanto miedo a morir porque... Porque esta es nuestra materia, ¿no? Y esto es como... Como lo que presencia de... De la vida que entendemos, ¿no? Porque lo otro no... Creo que no... No hemos terminado de cifrar que hay. Y además de eso, yo tengo como una... Como una... No es adicción, pero sí es como... Como una atracción a... A que hay adentro del cuerpo humano, ¿no? O sea, cómo se integra desde las venas, los colores y hasta qué hay adentro. Entonces, como... Estas ganas de observar o esta curiosidad por... 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 Por investigar qué... Qué colores, qué texturas, qué... De qué estoy hecha. O sea, me fascina, ¿no? Y ponerlas, y... 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 E interpretar de alguna manera... Esto que veo... Me... Me... Me gusta muchísimo. Gran parte de la obra del pintor mexicano Rufino Tamayo está fuera del país en colecciones privadas, por lo que la muestra que se presenta en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México es una buena oportunidad para conocerla. Estos son los detalles. Recientemente fue inaugurada en la capital mexicana la retrospectiva Rufino Tamayo, Éxtasis del Color, en el Museo de Arte Moderno MAM. La muestra se realiza 41 años después de la última gran exposición dedicada al artista oaxaqueño y a 26 años de su muerte. La exhibición consta de 50 piezas, 34 de ellas pertenecientes al acervo del MAM, que abarcan diversas técnicas empleadas por Tamayo, desde el óleo, el pastel, el huache, cuatro dibujos en grafito, carbón y sanguina, además de una mixografía. Esta muestra ofrece un recorrido dividido en tres secciones, en busca del arquetipo, de México al cosmos y por una geometría del espacio, donde se aprecian el dinamismo, la geometría y la abstracción que caracterizan la obra del artista. Otro de los puntos importantes de esta muestra es que después de 20 años se volverá a exhibir el mural desmontable Homenaje a la Raza India, una pintura a caballo entre la figuración y la abstracción que representa todas las vías por las que transitó Tamayo para llegar a esta expresión en la que la figura humana responde a un dinamismo, dijo Silvia Navarrete, curadora de la exposición. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 27 de agosto para llegar el 23 de noviembre al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Marco, como parte de los festejos por su 25 aniversario. Una poesía puede reunir sabiduría técnica o inspiración, pero al momento de leerla o escucharla lo que nos atrapa es la sensibilidad con la que fue escrita. Vayamos al momento poético de esta emisión. La luz de la linterna, la magia creativa de un poema que ilumina el espíritu del hombre. Soy soldado. Soy soldado porque en mi pecho se anida el amor a la patria, la veneración a sus héroes y el respeto a la ley. Soy soldado porque la disciplina es mi norma, el valor mi gran anhelo, el honor mi firme causa y el deseo de servirle a mi país la meta de mi vida. Soy soldado porque mi cuerpo es lo impulsa, la voluntad de luchar, el ansia de la victoria y una sed insaciable de saborear el triunfo. Soy soldado porque me siento orgulloso del uniforme que porto, de las insignias que me honran y de la bandera que guardo. Soy soldado porque me encuentro sujeto por lazos intrasolubles de fraternal hermandad con todos mis camaradas. Soy soldado porque estando en el activo mi vida es de la gran nación, mi familia es el ejército y mi hogar es el cuartel. Y aún cuando deje la tropa seguiré siendo soldado porque siempre que escuche la música inconfundible, las vibrantes estrofas de nuestro himno nacional o me encuentre de civil al frente de la bandera, recuerde mi saludo y descubriré en la posición de firmes y se me humedezcan los ojos. Y aún cuando deje la tropa seguiré siendo soldado porque mi firme es que perciba el batir de los tambores y el toque de las cornetas, el trinar de los clarines y el rodar de las piezas, el tonar de los caballos. Y aún cuando deje la tropa seguiré siendo soldado porque siempre en la patria lo llegaré a requerir. Estaría vacilar con las armas en la mano junto a mis camaradas en la línea de combate porque soy soldado. Por ahora se nos terminó el tiempo del programa. Muchas gracias por habernos acompañado otra vez en Horizonte Iberoamericano. Suscríbanse al canal de YouTube Ilse TV en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano arroba ilse.edu.mx y los estaremos esperando en nuestra próxima emisión. Se despiden de ustedes Kenneth Jeffney y Pablo Reynoso. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.